Música El ritmo del lugar Que a la gente hará brincar Es para que goces tú Es tu saludo allá Oye Es tu saludo el lugar Oye No es para que bailes tú Oye Es sabroso el lugar Oye No es para que bailes tú Baila, baila, baila Música Sí, sí Música Música Y con ustedes El ministro del piano Y que ministro Música 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 Primero te traje a Chucutú Y ahora te traigo el ritmo bugalú Es que primero, primero, primero te traje a Chucutú Y ahora te traje a Chucutú Y ahora te traigo el ritmo bugalú Ten, 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 cuida un hombre de que no se quede Que me dicen que se fue para la guerra Música Música ¡Gracias!